Vamos a ver si esto se ve Did you miss me? Hola a todos, he vuelto a hacer al fin un video aquí sentadita hablando con ustedes Ustedes saben que lloro mucho en estos videos Así que voy a intentar hoy de no hablar tanto Ir straight to the point Primero que nada quiero disculparme porque quizás se dieron cuenta de que mi lámpara está un poco virada Pero es que dificultades técnicas No sé cómo arreglar ese detalle Así que vamos a ignorarlo y vamos al punto de este video Y es que hoy vamos a estar hablando sobre mis recomendaciones para ustedes Sobre qué deberían comprar o considerar comprar el VIP sale de Sephora Sí, ya sé que empezó hace tiempo Pero... Esta idea no es original mía Es inspirada por muchas personas Y vamos a comenzar Quiero hacer una nota aclaratoria antes de comenzar Esto pues obviamente es lo que funciona para mí Para mi tipo de piel, para mi tipo de pelo Para mis gustos de cómo quiero que quede mi maquillaje Y cómo quiero que quede mi piel Solo para referencia Mi piel es reseca a normal O sea, mi zona T es normal Mis cachetes son súper resecos Como ya lo he dicho como 1500 veces en este canal Y en mi Instagram Vayan y síganme en mi Instagram Mi tipo de look de maquillaje es medio natural Dewey, no me gustan las cosas mate Gloss Mi piel también es extremadamente sensitiva Mi tipo de pelo es grueso y lacio Y obviamente tratado químicamente Y me gusta mantenerlo bastante hidratado y eso Vamos a comenzar Mi primera recomendación son estos dos primers Por donde empiezo Ah, no, no, voy a comenzar por este Este es el primerizer de Smashbox Se nota que lo uso mucho porque ya ni se ve Y no sé si se nota Pero está ya como por aquí So, eso te dice algo Es súper bueno Yo lo utilizo para maquillar a mis clientas Con cualquier tipo de piel Que me gusta mantener la piel bastante hidratada Antes del maquillaje Y esto es súper bueno Súper gentil Mi tipo de piel es sensitiva Y siempre lo ha tolerado súper bien Nunca me ha dado ardor Nunca me ha causado reacción Y este es el otro primer que recomiendo Es de Touching Sol Se llama el No Problem Primer Y es básicamente para que la piel se vea como que bien suave Sin poros A mí me gusta usarlo más bien para disimular Las líneas que se me forman aquí Entre medio de las cejas Y alrededor de la boca Aunque también añado un poquito en la nariz y aquí Porque al ser mi piel bien reseca No tengo problemas de poros grandes Pero sí se me acumula mucho la base o el concealer Aquí y aquí Así que esto Aunque es para los poros También me ayuda Me he dado cuenta que me ayuda un montón Para que no se me marque tan rápido Y es súper bueno Y es bastante económico para hacer Sephora No tengo bases que recomendarles de Sephora Pero sí tengo la CC Cream de It Cosmetics Es la que tengo puesta ahora mismo Me encanta Es natural pero tiene súper buena cobertura Mi piel Again Por vez número 500 Es bien sensitiva Solo la mitad del tiempo está roja Hiper 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 pigmentación Mi piel es bien blanca Y tengo un par de pequitas Siempre he leído pequitas Tengo muchas ojeras Y se me pone alrededor de la nariz Y los cachetes Y cualquier cosa Se me pone bien roja la cara Sí, sí Es como que color correcting Y tiene SPF 50 Broad Spectrum Es súper buena La recomiendo Y mi piel siempre queda bien Como a mí me gusta Como que no muy pesada Bien dewy Bien natural Me encanta Yo diría que De todas Si esto contara como una base De todas las bases que yo he probado Esta es mi favorita Número uno Forever Also quiero destacar que la mayoría de mis productos De Sephora Son Travel size Porque Varias razones Primero que nada Soy estudiante I don't have that kind of money Segundo que nada No uso maquillaje Todos los días Yo sé que Ustedes creerán que Porque yo me paso subiendo maquillaje Y siempre en los videos estoy maquillada Significa que todos los días estoy maquillada No Le pueden preguntar a todos mis compañeros de universidad Que si me han visto una vez en todo el semestre maquillada Es mucho Yo prefiero comprar el travel size Porque en verdad Vale la pena más para mí Porque No los estoy usando constantemente De que me vale gastar todo mi dinero En un maquillaje caro Si No lo voy a usar Y se me va a vencer Laura Mercier Translucent Powder O sea Este es el mejor polvo Yo sé que esto es viejo Y yo sé que todo el mundo sabe Que este es el mejor polvo Y que este polvo se pegó bien brutal Hace tiempo Hace años Pero siento que ya nadie habla de él Y es como que el mejor Por lo menos para mi piel Para mi piel reseca Este es el mejor polvo Y lo quiero recalcar Porque este polvo No es barato Y es importante Que si quieres probarlo Lo pruebes ahora Creo que ahora Están haciendo un travel size So Si quieres probar Un buen polvo translúcido Que no te va a dejar Como Casper De The Friendly Ghost Y que no te va a dejar Como El desierto del Sahara Prueba este I'm very passionate about it Otra cosa Que esto es como que Un splurge Diría yo Yo no sé ni por qué Yo lo compré Fue un día como que Tenía muchas ganas De comprarlo Pero si es tan caro El normal Y luego vi el travel size Y como quiera estaba caro Y yo como que Oh my god No sé ¿Qué es él? Y fue como que Un impulsive buy Como casi todas mis compras Son impulsivas Innecesarias Exterminaries Pero lo compré Y no me arrepiento Y en verdad que Qué bueno que compré Este size Porque Again No lo uso Tan a menudo Este es El Ambient Lighting Powder De Hourglass En el color Luminous Light Y se ve así Sé que se ve bien sencillo Pero créanme Que esto Es un polvo Como Como acabado Satinado Y al ser compacto Como que No bota tanto polvo Y tú te lo pones Y tu piel se ve bien satinada Bien glowy Pero no demasiado glowy Like metálica Y no se ve mate Y es bien finito Bien beautiful Bien beautiful Estoy loca Por comprar la paleta grande Para usarla en mis clientas De verdad De verdad So beautiful So luchas Parece como Bien mate Bien normal Y si lo pones aquí Como que Es que es difícil de explicar Tienes que ponértelo en tu cara So yo te recomiendo Que si no quieres confiar Por completo en mí Compra La versión del Travel Size Para que no gastes tanto dinero Confía en mí Que esto es un éxito Mi color es Luminous Light Pero hay más colores Y por último De maquillaje Vamos a los lipsticks Y como podrán ver Esto es todo Glosses Primero que nada Como podrán ver Esto está súper demacrado Súper Casi vacío No sé si se nota Pero este es El mejor gloss El mejor gloss Este es el Gloss de Fenty Beauty Gloss Bomb En el color Fenty Gloss O sea Este es el original El primero que salió So beautiful So delicious Miren esto Es bien grande Bien gordito That's what she said Y huele Y huele Gloss No sé No sé ni cómo explicarlo Pero cada vez que me pongo esto Después me pongo Mi perfume Es como que Una fiesta De olores deliciosos Y me siento tan Fresh Y clean Y beautiful Esto es como Un poquito de trampa Porque sé que lo venden en Sephora Pero yo lo compré en Marshalls Pero como ahora no podemos comprar en Marshalls Pueden aprovechar Y comprarlo en Sephora Este es el lip gloss De Buxom Es de los Plumping 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 Lip glosses Que son como de mienta Lo tengo puesto ahora Encima de otro lipstick Y es Una sensación tan bonita No sé si han probado alguna vez Otros lip glosses O lipsticks Que sean plumping Pero duelen Arden Duelen Que se supone que es como que Para agrandar tus labios Esto no duele Esto no arde Esto Se siente como si tuvieras Como si tuvieras lavado la boca Y tienes La mentita ahí Bien refrescante Bien dueling Y no En verdad No noto la diferencia Como que no 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 creo que me agrande los labios De verdad Pero La sensación Y el Del lip gloss No es sticky Deliculous Y huele a mienta Este es el color Abigail Pero tengo otro Que no sé Donde estaba No lo busqué Que se llama Brooke Creo que es como Más rosadito Pero un rosadito Como Como Anaranjadito Voy a intentar Dejar Los nombres O los links No sé De los productos Que estoy mencionando Abajo en la descripción Nada más y nada menos Falta uno Los lip glosses De Pat McGrath Pat McGrath Es bien caro So Again Con los travel Sobreviviendo Siempre quería probarlo Porque Kathleen Lights Ustedes si ven mucho Mis videos Saben que A mi me encanta Kathleen Lights Y siempre sigo Sus recomendaciones Y whatever Whatever Y ella Habla también Sobre estos Lip glosses Y de los Lip liners Que no los he probado De Pat McGrath So venían estos Kids Que eran como De tres Lip glosses Sé que dije Que Este era el mejor Lip gloss Pero es que Estos también Son los mejores Lip glosses O sea Están Ahí juntos Juntos Y no puedo Este es el color Pale Fire Nectar Este es el color Dare to Bear Y el otro No me acuerdo Delicia Ahora vamos para Skincare Definitivamente Para mis Fellow Sensitive Skin People Este es el mejor Toner Esta es la segunda Vez que lo compro Confíen en mi Es el único Toner Que no me ha irritado La piel A mi Nunca 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 Es de la marca La Niche Se llama Fresh Combing Toner Me parece que Esta es una marca De Korean Beauty Es bien Gentil Es bien Refrescante Me ayuda He visto la diferencia Beautiful Wow Esto es Con lo que yo Me lavo La cama Esto es The Drunk Elephant Again Travel Size Y esto a mi me dura Casi todo el año Son jabones en barra Pero son bien gentiles Sé que dicen Que los jabones en barra Usualmente Como que te resecan La piel Y te hacen daño Pero Yo nunca he notado Que me hagan eso Esta es como La tercera vez Que los compro Y los seguiré Recomendando Este Travel Size Si lo compras En el cartoncito Creo que vale Como 16 dólares O 18 Y si lo compras En el estuchecito Te sale Como en 22 Cuando la barrita Grande Te sale Una sola Como en 28 dólares So Esta es La Peaky Bar Y esta es La Juju Bar Y son bien buenos Drunk Elephant Suele ser bien caro Pero en realidad Yo creo que es Un buen precio Para ser Drunk Elephant Y me funciona Super bien So Nunca me he irritado La piel Nunca me la he resecado So Definitivamente Esto Y me dura un montón So Definitivamente Chequenlo Si les interesa Porque funciona Por lo menos Para mi Funciona Para quitar el maquillaje Esto Es lo mejor Clinic Take The Day Of Este es el Cleansing Balm Again Travel Size Porque no lo uso tanto Esto es bueno Para nosotros Las que usamos Waterproof Mascara No se si se ve bien Es como Como la textura De la vaselina Pero no tan aceitosa Obviamente Y te quita todo Es un éxito También he probado La de Pharmacy Pero se me acabó Pero también Si están interesados En probarlo Yo lo recomendaría Pero Prefiero este Porque este es más barato Sunscreen Súper importante Este es tu Daily Reminder De que siempre Tienes que ponerte Sunscreen Todos los días Yo te voy a recomendar Este Que es de la marca Supergoop Es súper bueno Es el único Sunscreen Que no me ha irritado La piel ¿Por qué todo este video Me está corriendo Alrededor de Irritarme la piel O no Irritarme la piel? I'm sorry About that Este es el Supergoop Play Everyday Sunscreen With Sunflower Extract Broad Spectrum SPF 50 Face and Body Lotion Yo sé que hay uno Que es solamente Para la cara Pero Este nunca Me ha irritado La piel No me hace ver La cara Súper Hincha Porque muchas veces Mi problema Era que O era demasiado Grueso Que me dejaba La piel Hincha Hincha Más hincha De lo que yo soy Naturalmente O me irritaba La piel O me irritaba la piel Pero este no hizo Ninguno de los dos Así que Este ganó Ahora me parece Que tiene un nuevo Empaque Pero Es básicamente El que diga SPF 50 Face and Body Mascarillas Siempre busco Mascarillas Hidratantes La mayoría Hidratantes O De glow Brightening Cosas así Tengo estas dos Recomendaciones Para ustedes Primero que nada Una sheet mask Fácil Easy Fácil Esta es de la marca Dr. Yard Es la Water Replenishment Es buena Para La Redness En la cara La piel Roja Y para Dryness O sea Piel reseca O sea Básicamente Todo lo que yo tengo So Este es súper bueno Es mi mascarilla Favorita Me atrevo De decir Mi mascarilla Favorita Ever Si tienes Ese deseo Desde hace tiempo De probarla Yo te la recomiendo Es de la marca Summer Fridays Y se llama Jet lag Mask Es para Hidratar Y es básicamente Una crema Bien Gruesa Bien Gruesa Y te la dejas Overnight Te la puedes dejar Overnight Creo O te la puedes Lavar Pero yo Casi siempre Me la pongo Overnight Me la dejo Toda La noche Este es el travel size No encuentro La necesidad De tenerla grande Porque esta Me la he puesto Un montón De veces Y todavía Queda bastante Y al otro día Mi piel amanece Glowy Y bien Bien Hidratada Todo lo que he dicho En este video Ok Ahora vamos Para el pelo Y solamente Tengo dos productos Para enseñarles Primero que nada Esto es un éxito Este es de la marca IGK Mixed feelings Living blonde Toning drops Tengo que Que como que Espérate Asegurarme De decir bien Las palabras Porque Quiero avanzar Y me desespero Y digo las cosas mal Y me trabo Anyway Estos son unas gotitas Que he mencionado Anteriormente Tipo shampoo O conditioner O mascarilla Violeta Pues Estos son unas gotitas Que tú las mezclas En un living conditioner Te lavas el pelo Después Cuando te lo vas a desenredar Antes Te pones un living conditioner En el living conditioner Mezclas Como Tres o cuatro gotitas Depende de tu cantidad De pelo Y te lo echo así Y después Te peinas Y después Te peinas bien Y créanme Que esto funciona Y te saca del pelo Ese color amarillento Feo Esto no lo he probado Tantas veces Como que Todavía me queda bastante Pero en lo que Lo he usado Es súper bueno Es una mascarilla De la marca Beard Es la To un brighten Anthydrate Purple Mask Básicamente Es una mascarilla Te estás bañando Te lavas la cabeza En vez de ponerte conditioner Te pones esto Te lo dejas Entre cinco a siete minutos Me parece que Y te lo quitas Y saben por qué Me gustó tanto Que usualmente Si uso Shampoos violetas Mi pelo Siempre queda Tan Re seco Y como Enredado Como que Pasó literalmente Como una hora Desenredándome el pelo Y después de que Yo me puse esto Mi pelo desenredó Tan fácilmente Que fue como que I'm sold This is what I need I love you baby Rubias Compré Y por último En productos random Que voy a catalogar Como productos corporales Primero que nada Este desodorante Si quieren probar Un desodorante natural Vayan directo a este O si han probado Desodorantes naturales Y siempre le irritan Las axilas O no funcionan Vayan a este De la marca Copati Es el desodorante De coconut oil Este es el original Huele a coco Así es como se ve No huele tanto a coco No sé a qué otra cosa huele Pero huele Delicant Cuando lo aplica Es invisible No tiene ese Ese No te deja las axilas blancas Yo te recomendaría Que uses bien poco Como que hagas Y ya Porque si usas mucho Puede que Como que no te funcione También O que te manche la ropa Y no tiene aluminio Obviamente Es natural Ya lo dije No tiene aluminio No tiene parabenos No tiene nada Igual que esto Se me olvidó decir Que esto No tiene parabenos No tiene sulfato No tiene gluten No tiene Whatever Y para último Pero no menos importante Mi beautiful perfume Si les gustan los olores florales Pero no tan florales Like no super rosa Full Bien fuerte Eh Delicant Medio fresh Mezclado Con floral Este es el olor Para ti Es de la marca Philosophy Este es el Amazing Grace Ballet Rose Este dura bastante bien Y bueno Delicious Lo he comprado como Tres o cuatro veces Y aunque lo puedes comprar En otro sitio Aprovechando que está ahora En sale En Sephora Pues comprado en Sephora Si puedes Porque creo que Si estás en Puerto Rico No lo pueden enviar Pero si por casualidad Hay alguien en Estados Unidos Viendo este video Y quieren probarlo Pues Delicant Keynotes Rose Absolute Sparkling Lyshy Y Palisandre Wood No sé lo que es Palisandre Wood Terminé Siento que llevo aquí Hablando mucho tiempo Ya me duele Mis cachetes Anyway Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido De algo Si les interesaba Comprar Algo Todavía no se ha acabado La venta Eh Creo que está Hasta el primero de mayo Para los Rouge Members Hasta el 29 Hasta el 29 Para los VIBs Y no sé si hasta el 27 Para los Insiders Que los Rouge Tenían 20% de descuento Los VIBs Tenían 15 Y los otros Tenían 10 So Yo les recomendaría Que aprovechen ahora Si quieren probar Algo de Sephora Espero que les haya gustado El video Déjenme saber en los comentarios Que más les gustaría ver de mí Recuerden darle like Darle share Darle subscribe Denle a la campanita Para que les avise Cada vez que suba Un nuevo video Síganme en mis redes sociales Están en la descripción Abajo Y ahí no Nos vemos en el próximo video Bye Se me olvidó mencionar algo muy importante No podía Pensé en dejarlo afuera Pero no podía dejarlo afuera Y es el Brow Setter De Benefit Este es el 24 Hour Brow Setter De Benefit Ya lo dije Pero se me olvidó decir 24 Hour 24 Hour Brow Setter De Benefit Esto Es el mejor Este es el mejor gel para cejas Ever O por lo menos El mejor que he probado No se te van a mover Esos pelitos de las cejas En ningún momento Es fiel a su nombre Es clear Esto de verdad Es una de las cosas Que más yo recomendaría De todo este video Esta es una de las cosas Que más yo recomendaría Especialmente si tienes los pelos Súper largos Durante esta cuarentena Y quieres verte decente Porque no te has podido Ir a sacar las cejas Ok Yo Pues este es súper bueno O si tienes los pelos Como que bien revoloteados Y quieres que cojan Para un lado Y se queden quietos De nada Me agradecen luego